Más tan solo 24 horas para que una feliz historia se convierta en tragedia. A continuación, en La puta vida, un drama tan real que no deja de suceder en Cinemax. Toda ella es una sonrisa. Le gusta maquillarse acostada. Su pasión son los accesorios. Y de paso, es la reina de Hollywood. Por eso a Cinemax le damos la oportunidad de disfrutarla. El domingo 9 de mayo es para Julia Roberts. Con tres grandes trabajos de esta superestrella. Erin Brockovich en el papel que le dio el Oscar. La pareja del año, donde no le importa ser un patito feo. Y mujer bonita, con la que se ganó al mundo. Las tres en una noche. Así podrá decir con propiedad que la conoce bien. Ya lo sabe. El domingo 9 de mayo es de Julia Roberts. Encuéntrese con ella aquí, en Cinemax. Cuando un grupo de ladrones en Dinamarca necesita salvar la vida de un compañero. Además de invocar a la buena suerte. Hacen lo que sea, con tal de alcanzar el objetivo. Panorama presenta Gamlemen y Nibdila. Una película dirigida por Lasse Spanowski. Veanla el martes 11 de mayo en Cinemax. Entre el mundo de los vivos y los muertos existe un territorio donde nadie está preparado para vivir. No quiero morir. Elisa Dushko y Wes Bentley en Soul Survivors. Este mes en Cinemax. Más tan solo 24 horas para que una feliz historia se convierta en tragedia. A continuación, en La puta vida. Un drama tan real que no deja de suceder. En Cinemax. Fernando. En el cine de literatura. El íntimo menosprecio que siento por mí mismo alimenta mi autocrítica. Lili. Uno sabe, pero se olvida de que sabe que nada es para siempre. Y el único que de verdad nos pertenece son las ilusiones. Feston Cinemax presenta una historia lúcida, sin trampas y sin verdades reveladas. Como tantas otras veces, empecé a preguntarme qué carajo estábamos haciendo aquí. También como otras veces, no encontré la respuesta. Y nos seguimos quedando. Lugares Comunes. Cinemax. Dirigida por Adolfo Aristaray. Pero tu mujer no es como vos. Vos nos juntamos caminando, sentimental y curso. Véala el sábado 15 de mayo. En Cinemax. Zoya. Wanda. Michelle. Tres hermanas ansiosas por cobrar una herencia. Nino. El único varón dispuesto a detenerlas. Panorama presenta... Suze and Soul. Una comedia negra sobre el amor en familia. Nominada al Oscar como mejor película extranjera. Martes, 18 de mayo, solo en Cinemax. Esta temporada en Cinemax en la puta vida. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No pasa nada, Danilo. Acaba. ¿Probaste todo? Todo. Y la pronunciación de tus labios. Anda. Vete, querido. Más tan solo 24 horas para que una feliz historia se convierta en tragedia. A continuación, en La puta vida. Un drama tan real que no deja de suceder en Cinemax. Dos niños y un padre deberán aprender a vivir en familia. A continuación, Flower and Garnet. La vida los obligará a resolver sus problemas. En Cinemax. Sonia, Wanda, Michelle. Tres hermanas ansiosas por cobrar una herencia. Nino, el único varón dispuesto a detenerlas. Panorama presenta... Suze and Soh. Una comedia negra sobre el amor en familia. Nominada al Oscar como mejor película extranjera. Martes, 18 de mayo, solo en Cinemax. Para Sigourney Weaver y Jennifer Love Hewitt, el matrimonio es una caja registradora. Marry me. Marry me. Pero el amor es un mal negocio. I'm in love with you. But a moro. Las Estafadoras. Con Jim Hackman y Ray Liotta. El domingo 30 de mayo, en Cinemax. En una tierra de legendaria belleza, una mujer se encontrará consigo misma y descubrirá el valor de la libertad. Beyond Rangoon. Una película de John Bowman. Con Patricia Arquid. Y la ganadora del Oscar, Frances McDormand. Realized Miss, en Cinemax. Para cumplir el último sueño de su padre, él deberá sobrepasar un gran obstáculo. La cárcel. Si de escapes magistrales se trata, los daneses tienen mucho que decir. Panorama presenta... Gamlemen y Nibila. Una película dirigida por Lasse Spanolsen. Véanla el martes 11 de mayo, en Cinemax. Esta temporada, en Cinemax, Flower and Garnage. Para cumplir el하게 conocimiento. high Musik. Un martes 11 de mayo. Dos niños y un padre deberán aprender a vivir en familia. A continuación, Flower and Garnet, la vida los obligará a resolver sus problemas. En Cinemax. La bala de la vida los obligatorios de los obligatorios de los obligatorios, una vez que la letzterna, el saludo de los obligatorios de la Universidad de Cana acusar a la ciudad de Cana. Finalmente, un hombre debería ser un saludo de las agreses que debemos hacer con nosotros. Más del día, había trabajado con una ciudad que se encargan de los obligatorios de la ciudad. Gracias.